Nos encontramos en la carretera de la salida, entrada de la supercarretera Teciuclán a Puebla, donde ocurrió un accidente automovilístico. Un trailer venía sobre esta zona, se metió sobre el carril de circulación contrario para la salida a la ciudad de Puebla. Este que vemos es el carril de salida a la ciudad de Puebla, es el carril que sale a la ciudad de Puebla. El carril que se encuentra allá a mano derecha es el carril de entrada a la ciudad de Teciuclán. Sobre esta parte de la autopista venía un trailer, venía exceso de velocidad según lo refieren las autoridades. El carril de sentido contrario, el carril de entrada, se vino por esta zona, chocó contra lo que es la barra, contra el muro de contención. Aquí es donde chocó la unidad pesada, que venía con varias toneladas. Esta gravilla que se encuentra aquí regada en toda esta zona, aquí podemos checar perfectamente bien cómo vino el camión, todo en sentido contrario. Chocó contra la parte dura, contra la parte fuera, fuerte del muro, lo que originó que se volteara la mitad de este doble remolque. Hay dos personas fallecidas en este accidente automovilístico, en este accidente vial ocurrido hace unos minutos, aquí en esta parte de la autopista entrada a Teciuclán. Ya están las autoridades del Ministerio Público realizando el levantamiento de los cuerpos de estas personas que fallecieron. Vemos cómo está el Ministerio Público ahí tomando notas, tomando conocimiento sobre esta parte, sobre esta zona. Eso se volcó precisamente, el chocar contra el muro de contención. El conductor perdió el control de la dirección de la unidad, volcándose y chocando, traía dos remolques este vehículo, esta unidad. Y la segunda se impacta contra el muro de contención y eso hace que el conductor pierda la control de la dirección del vehículo y se voltee. Hay dos fallecidos, que es el conductor y al parecer el ayudante de la unidad. Gracias. Gracias.